www.feyyaz.com 2 2 2 2 2 Eso es 1 2 Nacho, cuando vayas aquí te metes 5, punto rápido Venga, venga, venga Un más Y venga gente, presor y aburción Y aquí, dos toques, el que está aquí Dos balones Dos balones, dos toques este Un toque este, ¿queda claro? Al toque, al toque Un toque solo como antes, eh Mucho más rápido, eh, pasan las vallas como tú quieras Vale, dos vueltas, rápido, un poquito Rápido, rápido, eh 2 2 Un toque, un toque, un toque Un toque, un toque Un toque, un toque Un toque, un toque 1, 2, 3, vota 1, 2, 3 Voto 1, 2, 3, perfecto, tranquilo Voto 1, 2, 3 Vale, voto 1, 2, 3, cambie delante Voto 1, 2, 3 Eso es, eso es Eso es, un apoyo solo, pa pa pa, eso es Eso es, un apoyo solo, perfecto Eso es, hacia otro lado, vale Eso es, eso es Eso es, hacia otro lado, eso es Eso es Eso es Bueno, pues Bueno, pues No también Que